Vamos a disfrutar esta noche junto con nosotros, hacer la fiesta bien a todas, porque de aquí no nos vamos hasta que se amanazque. Vamos a disfrutar esta noche junto con nosotros, hacer la fiesta bien a todas, hacer la fiesta bien a todas, porque de aquí no nos vamos hasta que se amanazque. Todo lo que me quiera seguir es rollo, brindemos con un trago de cerveza. ¡Ahhh! 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 ¡Ya te le quiero! ¡Uh, uh! ¡Uh! 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 ¡Да! ¡Ya se casaron!